Centinenas vs Jaguares Categoría Intermedia o FAMO Arriba, arriba, abajo, abajo Muevanse el tribunal que Jaguares va llenando Arriba, arriba, abajo, abajo Muevanse el tribunal que Jaguares va llenando Muevanse el tribunal que Jaguares va llenando ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! Primera oportunidad, 10 yardos por avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Muy bien, Lucho! ¡Muy bien, Lucho! ¡Llévatelos! ¡Muy bien, Lucho! ¡Llévatelos! 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 ¡Vamos, Llévatelos! ¡Llévatelos! 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 ese oído junto con el balón viene y es histórica para este programa ¡Para dónde, para el vagón! ¡Para allá, para allá! En el corredor, en los piernas tratando de avanzar, en el segundo aguares. Bueno, vamos a escuchar hasta acá la cerra. Cruzando la línea, en el segundo primer lugar. En la zona de las regales. ¡No las raras estáninationOS! ¡No las ricas tienencha de לכnde! ¡No las raras están신oot! se le viene un poquito la parada por el centro como viendo acarrando dos no le hace yo no lo saco a los caras efectivamente como si fuera diagero de la central de abasto ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Sube, se ve! ¡Venga, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Aplausos! 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 Desde que estalló la lluvia, el corazón volvió aquí y oportunamente no hay sol, por lo tanto, me encanta el helado. Los representantes del lado derecho, los del mismo helado izquierdo, un solo perdedor, la dejan creer. ¡Solid! 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 ¡Sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por fuera! ¡Gracias! 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 ¡Que lo suelten! ¡Que lo suelten! ¡Que lo suelten! ¡Que lo suelten! ¡Esa se va a quedar ahí! ¡Ahí en el campo de los Jaguars! ¡La va a tener el equipo Babilucho! Pero queda jugador leccionado ¡Vamos a esperar! ¡Que lo suelten! ¡Gracias! ¡Más cercano del asiento! ¡Más cercano del asiento! Pero de aquí a Ramona dijo... ¡Aguien! ¡Pero de aquí a Ramona dijo... ¡Ahí de hoy! ¡Se va a deshidratar a mi lucho! ¡Más orgulloso! Gracias. 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 Señora, señores, se va a renegar el encuentro. No, no. No, no. No, no. Es que no hay, no hay, no hay, no hay. Es que no hay que doblarlo. A los jahuares haciendo uso de su poder. ¡Gracias! 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 En el regreso de los jaguares, vamos a ver si conseguen hacer un buen regreso de Breathama. Hay que perder los equipos especiales. ¡Gracias por ver el equipo! ¡Gracias, ii! ¡Gracias, iooo Tol cordio! ¡Loco! 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 Así que primeros 10, se lo voy ubicado en la 38. ¡Vamos a allá! ¡Vamos todo! Suenan los siluatos. ¡Loco! ¡Claro, los que carlos! ¡Buenos días! ¡No va a ser en contra del equipo de Jaguares! ¡Quince por avanzar! ¡No puede, Jaguares! ¡No puede, por ustedes! ¡No puede, por ustedes! ¡En el lanzamiento! ¡Centro ejemplo! ¡Era que lanzara un robito el maristal de campo! ¡Nueve, tranquilo! ¡Con calma! ¡Te lanzas muy fuertes. ¡De arriba con caliudas! ¡Por favor, señoras y señores! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Es el asco! 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 ¡Ey! ¿Por qué se vende al campo y le das todo el tiempo, oficial? ¡Es el asco! 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 ¡ ¡Habra el fuego! ¡Habra el fuego! ¡No queremos! ¡Ya queremos! Decidieron volar ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! Finalmente lo consiguió, pero... ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡izarapéenle los últimos Даén! ¡Vamos, cuál es los que col identientes de la colonia de la arena! ¡Sáclapos! ¡Sí, pánateven los recuerdos! No, 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 no. Gracias, sí, señor. No, 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 no. Gracias, sí, señor. No, 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 no. Gracias, sí, señor. 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 Gracias, 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 señor. Marínez, ya van a pase, lo voy a levantar, otra vez por tierra, si, buenos premios, pero siguen poniendo piernos, lo voy a hacer, 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 ¡Vámonos! Paso es incompleto. ¡Vámonos! A mí se vale. ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Línea! ¡Línea! ¡Cubran el torre! ¡Cubran el torre! ¡A los esfuerzos! ¡A los esfuerzos! ¡A los esfuerzos! ¡Línea! ¡Cubran el torre! ¡Andale Crabu根! ¡Me muestran jugando! ...ciembra oportunidad cinq fuera por avanzar con el equipo de los jugadores dos S 우리 receptores del lado derecho R Noor, receptores del lado izquierdo ¡Gracias! 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 ¡Rasil a Valle! ¡Rasil a Valle! ¡Vamos a Valle! ¡Vamos! ¡Larguísimo! ¡Larguísimo! Lo mandó hasta la yarda, 45, pero el receptor no pudo. ¡Viven! 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 Marcador final, 8 puntos, Aguiluchos, 7 puntos, Aguárez. Aguárez, Aguárez, Aguárez. Aguiluchos, se va la final. ¡Sanezca que vengan, callados! ¡Egidio! 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 ¡ ¡A la río, a la hoja! ¡A la frontera, a la frontera!